Con acaricia y un beso Cada mañana dio una sonrisa divina Que nunca cambia En mi recuerdo de niño, joven llena de esperanza Querías hacer un gran hombre De aquel que dormía en tu falda Yo no sé si soy el hombre Con el que tanto soñaba Pero sigo siendo el niño Que se acunaba en tu falda Me acariciaba tu pelo Y besuqueaba tu cara Tirándote el delantal Para que no te marcharas Porque ya no eres tan joven Porque tienes tantas ganas Quiero entregarte un regalo Que hace tiempo te guardaba Quiero regalarte un beso En tu día Madre amada Tu día son todos los días Que sin ti no serían nada Padre es el pan de una mesa Aquel cristal de una mesa Aquel cristal de una casa A estas invacaciones De alumnos con esperanzas De ser alguien en la vida De construyendo una casa De contemplar con dolor Como envejece una santa Cuando te reclame Dios En tu divina morada Dile que no puedes ir Que aún te precisas mi casa Y si te marchas un día Pide por mí y por mi alma Para seguir siendo siempre El hombre con quien soñabas Porque ya no eres tan joven Porque tienes tantas ganas Quiero entregarte un regalo Que hace tiempo te guardaba Quiero regalarte un beso En tu día Madre amada Tu día son todos los días Que sin ti no serían nada Porque ya no eres tan joven Allá con gas En tu cara Quiero entregarte este beso Sé que lo necesitaba Pensando en caras bonitas Hoy me acordé De tu cara Fue la primera que vi Cuando nací esa mañana Y empezaste a envejecer Y empezaste a envejecer Mientras que yo maduraba Adoraba Adoraba Y empezaste a envejecer Y empezaste a envejecer Y empezaste a envejecer